Nacimos para quedarnos en tu corazón Yachanquichu niñacha, te sigo esperando mujer Que es payache yamuni, cunangatupay yusum Imani huanquita, jay cani huanquita Imani huanquita, jay cani huanquita ¿Qué vas a decir? Saltando, saltando, ay, ay, salta que salta, sí, sí Así baila Vilma Junti Flor Cautivadora del Sur Mamachita, mamá, ñam, ñam Yo se voy a banquino, yo se me cusquenito Yo se voy a banquino, yo se me cusquenito Carnaval, cuenche, y tú soy una chispa Y a Sancho, susucha, te dejas para una chispa ¡Qué rico, qué rico! Yo se voy a banquino, yo se me cusquenito Yo se voy a banquino, yo se me cusquenito Yo se voy a banquino, yo se me cusquenito Carnaval, cuenche, y tú soy una chispa Y a Sancho, susucha, te dejas para una chispa Las mujeres salen con su puñerita, con su chichita Yo, con mi taquito, para bailar y los carnavales ¡Canta, mamachita, calmita! ¡No te pido más! ¡Qué rico, qué rico! ¡No te pido más! ¡No te pido más! ¡No te pido más! ¡No me cusquenito! Mira, mira como baila la mima Con su balicha, que mujer Ahora si la naña, hoy, ahora si suんcoso Hacama jamus al misma yuma uichu y kumi Hacama urma y kumi Ahora si la naña, hoy, ahora si suんcosu Hacama jamus al misma yuma uichu y kumi Hacama urma y kumi Soldando, soldando, ¡sí! Soldando, soldando, ¡sí! Así, así Volvéame, volvéame con tu tal comina De tus manos, lo que sea, mami ¡Ja, ja! ¡Nos vamos bailando carnavales! ¡Por todo! ¡Abanquecito! ¡Anda, guaylas! ¡Chincheros! ¡Aimaraes! ¡Todo Grau! ¡Qué rico, qué rico! ¡Ella es la flor cautivadora del sur!